¡Puedes tener este cuerpo cualquier vez que quieras, David Hasselhoff! ¡No veo nada! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Hey! ¡Hay un encuentro de emergencia en la forza Elven! ¡Sí! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! Oye, hijo, ¿te necesitas ayuda en el combate? ¡Pero no! Ah, ya está. Vamos a ver que vendes también si... Puedo comprarme esto si quiero. Ya, ya, a la porra. Ya hemos conseguido esto. Vamos a la iglesia. ¡Apao Jesucristo! El Señor está con ti, mi hijo, excepto las luchas. Vamos a recuperar a Jesucristo también. ¿Por quién más podría ir? Así, bien rapidito. Si me acuerdo de donde vive... Aquí en el este... Creo que era la casa azul esta. Ahora tengo muy claro. O esta de aquí... No me acuerdo. Ahora sí, es verdad, si teníamos que ir a esto. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo de ver qué te matas después... Vamos a ver que vendes ahora con el nivel... Nada. Todo era nivel 14. Todo está muy chato en el nivel 14. Sobre todo esta espada que la quiero comprar en cuanto pueda. ¿Qué puedo hacer para ti? 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 Muy bien, pues entonces hagamos alguna misión. ¿Qué puedo hacer para ti? Paso. ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Qué puedo hacer para ti? Parece que todo a mí es una mierda, menos esto. ¿Qué puedo hacer para ti? Pues vamos allí. ¿Hay algo que estoy aquí? Pero no, vamos directamente a la misión. ¿Qué puedo hacer para ti? Ah, Commander Douchebag has decided to bless us with his presence. Let's get started. Humans and elves of Zoran, a great evil has descended upon us. After researching last night, I believe we are facing a threat to our entire world. Clyde's Fortress of Darkness is over four stories tall. So far, he has recruited at least 50 warriors to be on his team, and he has... You have something to say, Wizard? Uh, nothing. Just think it's kind of funny how drow elves in the Middle Ages can use PowerPoint. You guys, this is serious. Clyde is attempting to raise an army of darkness. I believe he is messing with something he cannot control. He has recruited many of our friends, and so our only hope is for our two factions to join forces. Fuck that. We do not team up with fucking elves. You got a better idea, wizard fatass? After what you elves did to us at the Battle of Wormsley Woods? You think we'll ever trust you? Yeah, you tell him, Butters. That was Jimmy's fault and he apologized. Oh, oh, we're apologizing now. How about we apologize for breaking the rule about using arcane fire magic? Yeah. Hey, that was the human's rule, not ours. Join forces my paladin ass. Only good elf is a dead elf. Why don't you suck my elven dick, Butters? Enough! Whether we are human or elf is going to matter one bit if all of Zoran is taken over by German zombies, we saw what that green stuff does. We better figure out a way to stop Clyde or there won't be a world to fight in. Even if we join forces, we don't have enough warriors. So we recruit more factions to join us. The pirates, the Federation, and the girls. The girls? Kyle, the girls are not going to fucking play with us. Yeah, dude, we can't convince girls to do this. No, but maybe the new kid can. The new kid has a power we have yet to understand. He makes friends on Facebook faster than any we have seen. Oh, he's really good at getting Facebook fans. I'll give him that. Find a way to get the girls to side with us, commander douchebag. I'll deal with the other factions. The rest of you, return to your stations and prepare for war. I'll deal with it. Lo highly plausible. Finally, I'll deal with you. Which is where we have a weren't again or even if we can still join us. I'll deal with you. May the enemy's health is over. We have to take a few next steps to join our army. And the weapons are mainly because we are all focused on the bombing. You should hold on all kinds of services, commander douchebag. No hablas conmigo, hablas con Cal, él es tu BFF, ¿recuerdas? Estas banteras humanas son escondidas, estas banteras humanas son escondidas escondidas. ¿Nos habrá que romper la mierda de ellos? Nosotros tenemos el arco de la mierda en la tierra. Tengo un golpe perfecto, vale, guay. ¡Vamos a pillarlo, hombre! ¡Guau! ¡Guantes de monje! ¡Vete de la porra! No te os atagas a inhalar hasta 30 de la embadura, no está mal. Claro, no. No hay ninguno así especialmente bueno. Si vamos a ponernos un arco de verdad. Que bueno, esto será una mierda, pero... Nos hagamos daño de fuego, por ejemplo. Ah, es verdad. Puede que tenga... ¿Juréis? ¿Esta? Provocar reducción de ataque a todos. Eso está muy cheto toda la edad también. Y aturde a todos los enemigos durante un turno. No sé cuántos chetos. No, esa es la de Hombroso Cerdo. Más Hombroso Cerdo, que luego agarré. Es la más interesante y la dejo un poco para el final. Recrutar a las chicas en el ayuntamiento. ¿Qué cojones hacen las tías en el ayuntamiento? ¿Qué cojones hacen las tías en el ayuntamiento? No. 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 No ¿Pero qué? No. No. Los zombies vinieron por los tacos. Esa es mi teoría. Ahora que has encontrado a Jesús, siempre estará con ti. ¡No! Te andas a robar un poco. ¡Nah! ¿Qué es eso? Yo quería cargarme la bandera. Hey kid, quizás nos puedes ayudar con algo. Todos estos hombres no les de South Park nos hacen parecer como una ciudad de corazón. Si pudieras ir y matar la mierda de todos los bumbos y vagrantes, van a dejar la ciudad. Y eso va a restaurar la reputación de South Park como comunidad compasión. Tienes que obtener a cada uno de esos hombres, ¿ok? ¡Chop, chop! ¿El problema de los indigentes? Si creo que esa misión la hice. Cuando tenía que matar a indigentes así en la esta... Jurería que estaban hechas. ¿Cómo están? ¿Para que te hacen así? ¿Qué es esto? ¿Nos hombres quieren que nos jugar con ellos? Lo yo le doy. Puedo tomarte a las chicas, pero yo no creo que estén muy dispuestos a jugar con los niños... ¿Qué deseas hablar con las chicas ahora? ¿Está bien? El 412 de la mañana está aquí por llamar a la orden. ¡Sparkle! ¡Sparkle! ¡Sunshine! ¡Sunshine! ¡Sparkle! ¡Milly Larsen tiene el piso! Si me gusta y sparkle, me muevo que votemos inmediatamente sobre el tema urgente que involucra a Monica Ryland. ¡Sí! 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 Excuse me, I'm sorry, but I have an urgent matter that I believe needs to be addressed first. The chair acknowledges Annie. ¡Sunshine! ¡Sparkle! Annie Knits has the floor. If it pleases and sparkles, a messenger comes with a request from the boys. Yuck! 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 What request do the boys ask of us? He... doesn't really talk. That's hot. The boys are playing some new role-playing game and the new kid here wants us to join his team. What? We don't have time for that. Something very big happened and we must do something. I know. I thought maybe he could help. Oh, that's not a bad idea. I glitter Annie's idea. Sunshine Sparkle, a motion has been glittered to have the new kid help with Monica Ryland. All right, new kid, look. There are terrible rumors going around town that our good friend Allie Nelson was spotted at the abortion clinic. I have never been to the abortion clinic. I'm not a whore. We aren't sure, but we think the girl spreading the rumors about Allie is Monica Ryland. And then she has the gall to act all nice to me. We have to know for sure if Monica Ryland is a two-faced bitch or not. So, we're gonna send Monica a Facebook page with your picture. Then tell her that you're Bebe's boyfriend from Lakewood. And you want to meet her and ask her what the best thing to get Bebe for her birthday would be. And see if Monica tries to hit on you at all. Because that way, we can see if Monica is a manipulative bitch. Right! Do not ask for us and the girls will consider your request. Sparkle! Sunshine! You'll find Monica waiting for you at the park. All you have to do is pretend to be Bebe's boyfriend long distance. When the job is done, come and see me. Big head! Whatever they ask you to do, remember, we need their help. Like a computer, I have a DJ so you can go again. Right! I'll be checking that out! What's wrong with that! Well! I'll be checking it! Just the power. No! 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 I'll be checking it! No! No! I'll be checking it! Si el juego se va a pasar, voy a ir a la vuelta. ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué? ¿No? 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 ¿Jugged muchos de tus profilaciones de Facebook? Creo que eres un niño realmente interesante. ¡Ajá! ¡Lo sabíamos! ¡Y tu manipulado de tu tita! ¿What the heck? ¡Gracias a Dios que enviamos a tu alabotar a ti! ¿Eh, chicas? ¡Ahora sabemos que eres una tita de tu tita! ¿Qué quieres decir? ¡Bienes mis amigos padres! ¿Entonces por qué le dices a mi amigo de Facebook? Únimo a alguien afronta alguien que sea interesante. ¿Qué del cita estás haciendo? ¡Uh oh! ¡Hola Jake! ¡Hola tu tita de tu tita! ¡Espero osguelos, ¡prende! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es la gran idea de intentar matar a mi chica? Nada que decir, ¿eh? Bueno, quizás entiendes esto. ¡Estoy sobre esto! ¡Muy bien! ¡Aquí! 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 ¡Dios! ¡Qué 1700! ¡Qué coño, también me ha metido el tan bien en la buena! Vamos a darle un picazo. ¡Vamos con la hostia! ¡Puedes encontrar la chica! ¡Oh, no! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Como no! ¡No! 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 Coño, eso también está bien, ¿eh? Se empieza con muchos chetos. Venga, me lo voy a poner. Bueno, creo que ya podemos hablar con las chicas, ¿no? Y tal. No quiero nada con vosotros, zombies. Ah, sí, sí, era aquí. ¡Tené! Le dí a Butters el mejor Willy rojo ahí, una vez. ¡Guau! Me gusta cómo el barrio... ¡Gracias! Le dí a Butters el mejor Willy rojo ahí. ¡Gracias!